Sí, saludo. Sí, estamos haciendo una gran jornada. Estuvimos este sábado en Yuma, cubrimos a toda Yuma. Tuvimos la colaboración de todos los organismos, como la Cruz Roja, como la Defensa Civil, el Club de Leones y muchas instituciones y personalidades de ese municipio que colaboró y trabajó. Nosotros estuvimos junto con ellos trabajando y se descacharrizó casi todo el municipio. En el día de mañana estaremos por allá, ya llevando otros insumos y fumigando en algunos lugares y entregando abate a aquellas personas que necesiten o aquellos lugares que necesiten. Es un gran trabajo que se está haciendo y que lo vamos a seguir haciendo en toda la provincia porque nosotros tenemos el interés de evitar por todos los medios de que se produzcan casos de dengue que actualmente no lo tenemos. También estamos entregando cebo raticida para evitar que la gran cantidad de ratones que pueden surgir después de las aguas, evitar que se produzcan enfermedades y de esa manera evitar. Así que nosotros tenemos cebo raticida allá en la provincial, que cualquier persona que lo necesite, que tenga muchos ratones, pueden pasar por allá y nosotros le entregamos. Doctor, ¿acaba de salir de una reunión en la gobernación? ¿De qué? ¿Si se puede saber? Sí, nosotros estamos tratando un problema con los enfermos mentales. Tenemos varios enfermos mentales en la provincia. No tenemos un lugar específico para manejar esos enfermos mentales. Entonces, a pesar de que tenemos el terreno que antes fungía como Emaús, se están dando los pasos para una construcción, pero esto no puede esperar. Nosotros nos vamos a reunir en el ministerio en estos días, el jueves específicamente, para ver qué salida le vamos a buscar a algunos enfermos mentales. Sabiendo que cada día más tenemos más enfermos mentales, porque hay muchos jóvenes usando drogas y eso también lo ha llevado a ellos a algunas demencias, a algunos problemas. Sí, doctor. Si Belkis hacía un buen trabajo desde Emaús, ¿por qué entonces ustedes tomaron la decisión de cerrarlo? No era un buen trabajo. No me interesa hablar sobre esos particulares, pero realmente no tenían las condiciones que debe tener un ser humano, a pesar de ser un enfermo mental. Y, lógicamente, también ella tenía interés ya de que eso pase al Estado. ¿Pero ahora tenemos todos los enfermos en la calle? Bueno, no, no todos los tenemos en la calle, porque los enfermos que estaban ahí están en Santo Domingo, todos en buenos centros, y están en muy buenas condiciones algunos. ¿Por qué no se llevan los que están aquí? Se está preparando un centro. Bueno, esas son las gestiones que vamos a hacer, pero hay que saber que el país tiene muchos enfermos mentales y que cada día, como yo le decía, están llegando más enfermos mentales a través de los usos de sustancias prohibidas. ¿Qué mensajes les podemos dar a la juventud? A ellos, a la juventud, que muchos están utilizando lo llamado vapor y todas esas cosas, y ellos no saben que están destruyendo sus pulmones y que se ha determinado que una sola fumada significa más de 20 cigarrillos, que eso al final, en muy poco tiempo, va a afectar a la juventud en esos problemas pulmonares, que van a tener muchos problemas de salud. Y es difícil una persona que no pueda respirar. Y además, los que están utilizando drogas, que al final puede llevarlo a problemas mentales. Sí, doctor, esos son los enfermos mentales, pero en otro tema, volvieron los perros a morder a las muchachas allá en el polideportivo. Ustedes tienen un departamento de salud del ambiente. ¿Qué ustedes van a hacer con los perros? La situación de los perros no es tanto de salud pública, es un problema de los ayuntamientos. Nosotros, como salud pública, como salud pública, lo estamos vacunando. Actualmente, terminamos ahora una jornada de vacunación y hemos estado todos los años vacunando a los perros, evitando que se produzca una rabia humana, porque ustedes saben que la rabia humana es algo letal. Entonces, pero no le corresponde al ministerio albergar a esos perros. Ustedes saben que antes salud pública lo mataba, pero actualmente no podemos hacer eso. No podemos matar a los perros y la salida tiene que ser en conjunto. Lo hemos planteado varias veces. Hay una nueva incumbente en el ayuntamiento y vamos a tratar esos casos. Mientras tanto, que sigan mordiendo a la muchacha en el polideportivo. Bueno, explíqueme eso. ¿Qué usted me dice? ¿Qué yo puedo hacer? Ustedes tienen un departamento. Sí, pero tenemos un departamento, pero es un asunto de llevarlo a un lugar. No es un asunto. Yo no puedo agarrar esos perros y trancarlos allí, porque eso significa gastos. Eso significa un personal, eso significa muchas cosas. Y al ministerio de salud pública no le corresponde eso, le corresponde al ayuntamiento. Vamos a seguir coordinando con ellos para que podamos buscarle una salida a esa situación. La situación de los perros, la situación de los enfermos mentales, la situación del dengue. Todos esos problemas nosotros los estamos encarando conforme a nuestras posibilidades. Gracias, doctor. Gracias a usted.